Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro problema 330, esta vez sobre mezclas. Un tabernero tiene vino de tres clases, cuyos precios son 7, 4 y 3 euros el decalitro respectivamente. Se propone obtener 200 decalitros de mezcla para venderlos a 4.50 euros el decalitro. Y desea que entren en la mezcla tantos decalitros de la tercera clase, es decir, de 3 euros, ¿Cómo decalitros entrarán de la primera y la segunda juntos? Quiere decir que la mitad de la mezcla debe ser de 3 euros. ¿Qué cantidad de vino deberá tomar de cada clase? Este es uno de los problemas donde tuve que utilizar un poquito de imaginación para poder plantear el problema correctamente. Lo estoy compartiendo para que ustedes saquen sus conclusiones. En primer lugar, he asumido que la mitad del vino, de un litro de vino, debe costar 3 euros. Mientras que la mitad de un litro tendría que costar lo que costaría la mezcla de vinos de la primera y de la segunda categorías. En este caso, las dos mitades deben representar una igualdad. La primera ecuación con la que voy a trabajar tiene dos variables. X cantidad de vino de la primera clase a 7 euros más Y cantidad de vino de la segunda clase a 4 euros. Nos tiene que dar un valor de 3 euros. Voy a trabajar con otra ecuación en la cual establezco que la cantidad de vino de la primera clase más la cantidad de vino de la segunda clase nos debe dar la mitad de un litro. Despejando una de las variables, en este caso la variable Y, voy a tener que esta es igual a un medio menos el valor que tenga la variable X. Este valor Y es igual a un medio menos X. Lo voy a sustituir en la primera ecuación. De tal manera que voy a tener una ecuación que tiene una sola variable. Cancelo los paréntesis, multiplico 4 por un medio y 4 por menos X y entonces mi ecuación se transforma en X por 7 más 2 menos X por 4, todo igual a 3. Reorganizo los términos de la ecuación, del lado derecho me quedan los valores conocidos, 3 menos 2, del lado izquierdo me quedan los valores con incógnita, 7X menos 4X. Luego tengo que en el lado izquierdo me queda 3X es igual a 1 y finalmente el valor de la variable X va a ser igual a un tercio. Ahora que ya conozco el valor de la variable X que es un tercio, tengo que encontrar el valor de la variable Y, sustituyo el valor encontrado y me queda que la variable Y va a ser igual a un medio menos un tercio y esto me da el valor de un sexto. Ahora me queda hacer una prueba, un tercio de litro más un sexto de litro más un medio de litro me debe dar un litro exactamente. Haciendo la comprobación llego a la conclusión de que estos valores sí son aceptables. Luego tengo que comprobar si los precios y las proporciones de cada tipo de vino me va a dar en la mezcla el valor de 4.50 por litro de la mezcla. Y en este caso tengo que un tercio por 7 más un sexto por 4 más un medio por 3 efectivamente me da 4.50. Gracias. 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 Gracias.